Para el alcalde del municipio de Arauca, con la llegada del viceministro de la Defensa, Arauca, es un gran apoyo por parte del Gobierno Nacional, quienes se pusieron al frente del secuestro de María Guillermina Bello y su hijo Alexis Bello. Primero que todo agradecemos al Gobierno Nacional este apoyo que nos está brindando la reacción por parte del ministro de Defensa, con este cuerpo élite de seguridad que van a investigar qué pasó y determinar posibles responsables. Como autoridades ofrecen recompensas que nos den información de verdad veraz y oportuna, precisa, que nos permitan determinar la responsabilidad de las personas que cometieron este delito y rechazamos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le exigió a los captores de María Guillermina Bello que los devuelva a la libertad. Indescriptible, o sea, uno se encuentra sin palabras, como unas personas pueden atentar con la seguridad, con la vida de una mujer de 80 años, prácticamente no ve, una señora muy enferma, dedicada a su hogar, y pues también que respeten el llamado que le hacemos como autoridad, como araucano, como familiares, que la respeten, que la devuelvan al seno de su hogar, porque es una persona dependiente de medicamentos, lo mismo que a mi primo Manuel Alexis, por favor, es el llamado que le hacemos como familiares, como autoridad, como un humilde araucano, respetar la vida de esta señora que tanto nos hace falta. El burgomaestre manifestó que se realizará un consejo de seguridad municipal para tomar algunas medidas de seguridad. Eso lo analizaremos un consejo de seguridad del nivel municipal, en la mañana tuvimos un consejo de seguridad convocado por el señor gobernador, el consejo de seguridad que acaba de terminar, lo convoca el viceministro de defensa, el doctor Correa, y pues lo apropiaremos nosotros en su debido momento como alcalde de Arauca con un consejo de seguridad del nivel municipal para tomar medidas en esta ciudad. Las autoridades investigan si los secuestradores pasaron a territorio venezolano a estas dos personas secuestradas. Son hechos que se están investigando, son propios de las autoridades que están investigando, que no son buenos y convenientes darles a conocer a la comunidad. Por el momento se realizan los operativos por parte del grupo de élite del GAULA de la Policía Nacional que fue enviado a Arauca.